Pero no todo es felicidad, lamentablemente el Perú está unido en torno al equipo de Ricardo Gareca y con mucho optimismo. Pero lamentablemente tenemos que dar una mala noticia, la FIFA va a mantener la sanción contra Paolo Guerrero. De acuerdo a un diario brasileño, el máximo ente del fútbol no aceptó la medida cautelar enviada al comité disciplinario para dejar sin efecto la suspensión del delantero peruano de cara al partido de vuelta por el repechaje. La sanción se mantendrá por el lapso antes acordado de 30 días. El medio de Brasil añade que la FIFA decidió que el primer juicio del caso por presunto dopaje sea el 30 de noviembre en Suiza. En tanto, la contraprueba arrojó un resultado positivo al igual que la primera. Claro, esta debe ser la razón por la cual son dos temas distintos, ojo. Pero la FIFA se ampara también en esto y tiene sentido. Vamos a ver Twitter a propósito porque ya no solamente medios brasileros, diferentes agencias de noticias reportan sobre el tema. La contraprueba del peruano Paolo Guerrero también dio positivo. La sanción se mantiene y habrá juicio en Suiza, según Lobo Sport, los medios que recogen los medios u otros medios de prensa brasileños. El mundo ya está informando sobre este asunto. Les decía, son dos temas distintos. Los abogados de Paolo Guerrero buscaban un periodo de gracia. Sale una ventana que Paolo pueda jugar el partido de vuelta frente a Nueva Zelanda en Lima y seguir con su proceso, con su defensa por esta prueba antidopi que se le practicó en Argentina. Pero tiene lógica también, si la contraprueba en el 99.9% de los casos siempre refleja el frasco A, entonces la FIFA no tenía otra que mantener la suspensión. Esto no quiere decir que Paolo es culpable, él sigue con su proceso de defensa y continúa con la suspensión preventiva de 30 días. Una sanción que es, digamos, si es que llega a ser sancionado por dos meses, tres meses, seis meses, un año, toda esta etapa de la suspensión provisional cuenta, se contabiliza para una sanción posterior.